El video club se mudó a tu casa. Renta películas y programas de TV instantáneamente a través del nuevo paquete YoTotal HD de Cablevisión, que incluye Cablevisión on demand, teléfono e internet avanzados, a un precio increíblemente bajo. El futuro llegó a tu casa gracias a la nueva red de fibra óptica de Cablevisión. Nuevo paquete YoTotal HD de Cablevisión. Gracias por ver el video.